Bienvenidos amigos de Radio Face Ecuador, el saludo de amigos Jorge Bonillén, este es el espacio de Face Express, el día de hoy vengo para contarte que adecuavisa, si en un reportaje que tenías guardadito, que no es tan reciente, pero sin embargo deja claro muchas cosas, revela y admite que el gobierno del correísmo era mucho, pero por mucho mejor a este de ese gobierno que estamos viendo actualmente, pues ya la plata no alcanza para nada, la situación cada día se empeora con las delincuencias y con todo lo que tiene que acarrear todo esto demás y que el señor Naua solamente está para cumplir misiones y más que todo lo que le ordenan desde fuera, todo lo contrario del gobierno del correísmo, aunque fue muy criticado por este mismo medio y por otros más, se dejaba claro que primero era la gente y luego el resto, déjanos tu like, comparte este video, suscríbete a nuestro sitio de redes y pasamos a ver la nota. Nosotros no vamos a tocar el bolsillo de los ecuatorianos, es más, le vamos a bajar el costo de los productos para que con el dinero que ganan puedan comprar más y puedan rendir más cada dólar que tienen y eso es volviéndose competitivo en la parte eléctrica, en la parte de combustibles, vamos a bajar el costo de combustibles, vamos a bajar el costo del diésel para llevarnos a la misma crisis venezolana, esa sonrisa falta, esa sonrisa falta, vamos compañeros, por eso se vamos a enterrar en la urna. El precio de la gasolina super se mantiene, el presidente Rafael Correa a través de un decreto, bajó el precio de este combustible para que el usuario no tenga que pagar más por el aumento del IVA al catorce por ciento. Teresa, hola. ¿Qué tal Alfonso, amigos? Bienvenidos. El Ministerio de Hidrocarburos anunció que el precio del galón de super en las terminales de despacho quedó fijado en un dólar con cuarenta y seis centavos, antes costaba un dólar cincuenta. Juan Carlos Aisprua nos informa. En la factura de la gasolina super queda registrado el cobro del catorce por ciento del IVA, sin embargo, esto no representa un incremento en el costo de este combustible. El presidente Rafael Correa emitió un decreto ejecutivo para disminuir el costo de la gasolina super en las terminales de abastecimiento y despacho, a fin de que los usuarios no paguen más por el alza de este impuesto. Antes, el precio era de un dólar cincuenta centavos por galón, ahora este es de un dólar cuarenta y seis centavos. El presidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo, Francisco Silva, afirma que por esa razón el costo de la gasolina super se mantiene. Si no se nos traslada a nosotros ese IVA, pues no tendría por qué sufrir ya ningún cambio, tendríamos que probablemente, analizando este decreto, tomar los correctivos y reducir el precio. A través de un comunicado, el Ministerio de Hidrocarburos también explica que por esta reducción en el costo de la super, el precio final de venta al público no tendrá alteraciones. En otro decreto, el presidente dispuso que la gasolina para pesca artesanal, la extra, diésel uno y dos, y diésel premium, mantienen el IVA el doce por ciento. La Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo explica que con las excepciones dispuestas por el gobierno para que los combustibles no impacte el alza temporal del IVA, el Estado dejaría de percibir cuarenta y ocho punto cinco millones de dólares. Pamela Cox, que es la vicepresidenta del Banco Mundial, y en lo personal, no es que me lo contaron. Cuando yo fui ministro de Comunidad en el 2005, después de la caída de un gobierno de entrevista como el de Lucio Gutiérrez, esperábamos ya ese día, yo creo que el 21 de abril, tenía que venir ella a darnos un cheque de 100 millones de dólares para un crédito de 200 millones, cuyas condiciones se habían cumplido hasta totalmente, hasta diciembre de 2004. Tres meses nos tuvieron en la incertidumbre que no, el crédito no, hasta tuve que viajar personalmente a Washington, donde me recibió esta señora y me dijo ella directamente, no le vamos a dar el crédito porque usted ha cambiado la política económica. Y de esta burocracia internacional, chantajista con los créditos, con los dólares, es que tenemos que recibir cátedras de política económica y moral en un foro iberoamericano. ¿Hasta cuándo? Empecemos cambiando algo. En primer lugar, el neocolonialismo, liberémonos de esta burocracia internacional. No, 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 está interesante. Estas son las cosas que hemos discutido. ¿Qué tenemos que escuchar al representante de la OCDE, los países más desarrollados del mundo? ¿Cuándo ellos lo escuchan a los países latinoamericanos para ver qué opinamos de su política económica, de su organización social, política, de su política internacional? ¿Hasta cuándo el neocolonialismo? Yo no he venido acá a escuchar de una burocracia internacional, he venido acá a escuchar a los presidentes de países hermanos. Muchas gracias. ¿Por qué yo soy odiado? Porque no me logran derrotar. Porque pese a que no me han regresado a mi país, pese al discurso único estos siete años, pese al intento de asesinar tu reputación, pese a 54 negaciones criminales, soy el político mayor criminel, mayor apoyo en el juez. Yo sigo sin un peligro para el sistema. Eso es todo, no se engañen a nadie. Y eso les duele, ¿no? Eso duele. Si fuera un proyecto político fracasado, de izquierda, primero apoyarlo porque fortifico, el estatus quo. Consolida el estatus quo, no es que, ah, no nos quieren para nada, todo lo hacen mal. La izquierda que se viene adorno, para decir que hay pluralismo. Como somos una izquierda exitosa, el gobierno más exitoso, por lo menos de la vuelta a la democracia, muchos consideran desde la época del paro, el gobierno más exitoso, ¿no? No somos un peligro para el sistema. Hay que seguir gozando, ¿no? Sí, sí, sí. Y el que dice que no debo hablar, que no me escuche. Claro, y le cuento que a mí se me ha encargado, uy, que por qué, que razón, que no sé qué. Y digo, pero si el señor tiene que hablar y puede, o sea, yo nunca entenderé, nunca comprenderé ese punto, o sea, y a uno también se le cargan, y no, que no deberías, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero ¿de dónde sacan eso? Que no argumenten. Claro. Y pura mediocridad, con plan superioridad de nuestras élites, ellos son los que deciden quién puede hablar y quién no. Y mientras sea un peligro para el sistema, no puedes hablar. Bueno, y vas a un peligro para el que habla nomás. Exactamente. Y algunos caen en esta trampa. ¿Qué me dirán algunos? Pues no. Que Coavisa se volvió correíta de golpe. Otros dirán que no, que el video es viejo, y sí, y es su tiempo. Pero nada niega la realidad que se está acrecentando en los hogares ecuatorianos. La subida de los combustibles y los próximos impuestos que planean lanzar, duramente van a golpear a cada uno ecuatoriano. Y cada vez se ve que estos medios, aunque alineados a la derecha, no pueden ocultar la verdad. Y sí, el gobierno del correísmo, con todas sus fallas que tuvo, es mil y hasta mucho más veces mejor que este desgobierno que solamente sirve para servir al FMI, a sus propios intereses, a sus panas, y no se alinea con la gente. Que es verdad, que a lo mejor esto no es que han cambiado, pero sin embargo, es un buen síntoma. Deja a tu like, comparte video y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!